República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM como cada sábado, contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos y no solo dominicanos, sino también del mundo que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales a través de la app de Sol o en su defecto que nos visualizan a través de nuestro canal de YouTube Sol FM Bueno y como es cada sábado, yo siempre me emociono cuando digo a mi mano derecha, la bellísima, Marta Figuereo Buenas tardes Buenas tardes, tú sabes que comenzaste y yo pensé que era que tú estabas hablando sola ¿Cómo? Así, al no tener el audífono, buenas tardes Denisa, buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consultas un sábado más donde tendremos muchísimas informaciones e informaciones súper importantes porque vamos a hablar de un tema que hay millones de personas no tengo las estadísticas en la República Dominicana pero la doctora que está con nosotros nos la dirá más o menos aproximadamente las estadísticas de los migrañosos así que prepárense para que conversen con nuestra neuróloga Hola Melisa Buenas tardes Martas, hola Denisa Un placer estar aquí con ustedes una vez más como cada sábado de verdad que estoy muy feliz de poder estar y de poder llegar porque tuve un percance ¿Y qué te pasó Melisa? Un pequeño inconveniente con unos choques de vagones que hubieron del metro de la línea 1 en Villamella es por ahí por donde vivo entonces se me complicó llegar aquí pero llegué vine mi moto de Uber un poquito asustada o percances pero aquí estoy con ustedes para disfrutar como cada sábado Excelente pero bueno ojalá que no haya víctimas en este choque de trenes aquí en Villamella Bueno y como cada sábado recordarles a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio arroba con arroba ese consultas RD tanto para Facebook, Twitter e Instagram pero las más solicitadas Melisa tengo que informarte que las más solicitadas siempre son las de la bellicia Así que ¿cuáles son, Marta? Excelente, yo voy a comenzar con TikTok, Marta Figuereo porque a mí nadie me va a decir nada En Instagram, Figuereo M, Figuereón y en Twitter, Figuereo Rayita Bajo Marta Y la suya, Melisa Por supuesto, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Melio Valle y en la página de mi fundación Manos Amigas por Sonrisas Bueno, como a Marta le encanta que yo diga en todas mis plataformas digitales tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como arroba Denise Ortiz Ahí pueden enviarnos sus sugerencias esos temas que ustedes o tópicos que quieren que sean abordados desde nuestro espacio con todo el placer porque el objetivo principal de Sábado de Consultas es y siempre serán nuestros oyentes De inmediato vamos a dar ese top 3 que son esas tendencias, esos tópicos esas experiencias o vivencias que nos permiten que durante toda la semana nosotros podamos tener ese malestar que a veces nos genera esas situaciones un poco difíciles o en su defecto esas miradas que traemos a colación cada sábado y hoy voy a iniciar con la de Melisa porque las de Melisa son un poco fuertes, Marta aunque uno no lo crea Sí, y son vivencias no es que no sean vivencias las que tiene tú, Juliana, yo pero la de Melisa la vive el día a día y porque Melisa comparte con diferentes personas en su segundo lugar de trabajo o su primer lugar de trabajo y son situaciones que se le presenta al ser humano y que ella, como tiene que lidiar con esto se hace, bueno, le hace sentido y también le da sentimientos así es que vamos a ver qué le tocó esta semana a Melisa con relación a su mirada por supuesto, gracias Marta mi mirada del día de hoy habla de la prudencia de la prudencia, de la forma en la que la gente suele abordar las cosas y una vez más siempre es algo que está como en mi círculo como dice Marta en mi ámbito laboral sobre las cosas que suelen pasar en el día a día de nuestro trabajo y lógicamente que esto también abarca nuestra vida yo hablaba con una familiar de una paciente la cual me comentó que había un diagnóstico reservado de una de sus de una paciente de una familiar de ella en la cual querían mantenerlo oculto por un tiempo porque no era prudente darlo a conocer entonces otra de sus familiares se había enterado y lo había divulgado en la familia completa fue de muy mal gusto tanto como para la paciente y también para la chica que eso se divulgara de esa manera donde había que tener prudencia porque era un diagnóstico reservado y también había que respetar el derecho tanto de la paciente como la de la familia que quería tenerlo oculto y esto engloba varias cosas porque también la imprudencia que tiene la gente conduciendo a la hora de visitar a alguien fijándose en cosas en problemas que hay en las demás casas y dicen que el que sabe que la persona que sabe del problema de la casa es la que está adentro no la que está afuera entonces yo entiendo que debemos ser más prudentes porque nunca sabemos la situación por la que está pasando alguien lo que me pasó hace un momento cuando yo venía de camino en un motogúber yo vine con un señor un poco mayor y cancelé el Uber varias veces porque él casi no llegaba aparentemente él es una persona que ese es su fuente para recibir ingresos y también resolver sus problemas y me asusté un poco cuando lo vi porque lo vi un poquito mayor pero dije bueno quizás es la forma de él sustentarse y a donde quiero llegar es que cuando veníamos de camino pasó un camión de la basura y había un pequeño orificio por donde podíamos pasar y cuando el señor entró el camión aceleró y trató como de cerrarle y yo aparté al señor y le dije que se detuviera y él dijo no porque él es un imprudente yo le dije pero usted vio que él le trancó y de todas formas quienes perdíamos éramos nosotros y eso tiene mucho que ver con la imprudencia porque el señor del camión sí veía que nosotros íbamos ahí y yo entiendo que hay también muchas personas imprudentes que conducen la mayoría son motoristas lamentablemente pero son vidas humanas y la gente tiene que ser más prudente porque ahí pudo haber pasado un accidente muy feo y tenemos que ser más empático con la gente porque a pesar de que yo venía rápido porque necesitaba llegar al programa independientemente de la necesidad que tuviese el chofer del camión de la basura no justifica que actuara de esa manera porque él estaba tentando contra mi vida y contra la vida del señor entonces a ustedes que nos escuchan y nos están viendo yo quiero decirles que si ustedes pueden ser prudentes en cada situación en cualquier momento no importa lo que sea si es algo familiar laboral de cualquier índole que lo sean porque todo el que vive un problema es quien lo tiene ahí quien lo está enfrentando y es muy fácil actuar y comentar de manera inadecuada cuando no nos cuesta nada interesante la mirada de Melisa y comparto tu mirada Melisa porque si tengo que agradecerle a la carrera de derecho el privilegio de haber conocido a través de Baltazar Gracián el arte de la prudencia donde él decía que él recomienda siempre actuar con prudencia mensura de coro moderación y no dejarse cegar por esas pasiones que nosotros vivimos en el día a día porque a diario nosotros vamos en nuestro trayecto pero entendemos que es más importante yo llegar primero y nos olvidamos que todos vamos al mismo lugar y en la medida todos queremos cumplir el mismo compromiso así es y tú sabes que tomando la prudencia como parte del tema que que se me ocurre es con relación al significado etimológicamente de la palabra pasión que dice que está ligada a un estado afectivo de padecimiento y de sufrimiento por tanto su significado tácito es la acción de sufrir esto de de la pasión pero según el diccionario de lenguas de Oxford una definición de pasión ¿de dónde? Oxford sentimiento la pasión es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón como el amor el odio los celos o la ira intenso entonces eso es pasión pero que dice proverbio quince el versículo uno la suave respuesta aparta el furor más la palabra hiriente hace subir la ira entonces digo prudencia pasión e ira y la prudencia es lo que nos pide yo digo que el señor a la hora de actuar con pasión y con ira para ejecutar algo para que no haya sufrimiento porque lo digo en esta semana hemos tenido muchísimas informaciones con relación al problema de la frontera con relación a esas conversaciones a los al despliegue de militares en la frontera hay muchas pasiones hay mucha imprudencia hay muchos comentarios en las redes donde nosotros nos hacemos partícipes diciendo que vamos a hacer y que no vamos a hacer sin saber lo que pueda ocurrir o lo que le podamos hacer por una ira daño al hermano al que al al inmigrante que está aquí en la república dominicana por unos problemas bueno problemas de antaño y muchos problemas políticos y de problemas también de de agitación o agitamiento como se pueda llamar entonces debemos nosotros mirar la cosa escuchar escuchar antes de actuar y vivir con prudencia vamos a actuar con prudencia y no nos dejemos llevar por tantas informaciones muchas verdaderas otras que no son verdaderas y videos que son viejísimo comentarios de uno u otro que no son recientes así es que vamos a trabajar con cordura y a no hablar con ira y tener prudencia bueno interesante sus miradas de acuerdo a la prudencia en mi caso particular esta semana traigo a colación una dos palabras que yo pensaba que en mi lenguaje verdad de vida no existían y me llama mucho la atención porque seguridad emocional y así titulo seguridad emocional entendía que solamente era la inteligencia y casualmente empecé a indagar sobre esto por situaciones que nos acontecen en nuestro diario vivir que tú dices soy inteligente o tengo seguridad emocional la seguridad emocional para los que no la conocen es una sensación de satisfacción que nos sentimos como dice el nombre sensación nos sentimos a gusto de percibir que hemos sido capaces de convertirnos en la persona que queremos ser y haber construido a nuestro alrededor un entorno sano y nutricio señores sano y nutricio que es positivo exacto y justamente traigo a colación esto porque yo soy una super fans de una página en instagram que se llama soy humanólogo y él dice cita entre entre comillas no hay seguridad emocional en un espacio donde hay constante invalidación pero me llamó mucho la atención y me hizo ruido como a Marta le gusta que diga porque hablamos de sano y de nutricio pero si estamos en un ambiente donde no hay donde todo es una invalidación constante entonces significa que hay poca empatía que hay nula reciprocidad y constantes reproches donde no es negociable permanecer en lugares donde tú eres infeliz no es negociable porque entonces ahí si entra nuestra inteligencia emocional que es la capacidad que nosotros tenemos como persona de decidir que queremos que emocionalmente nos afecte no es negociable permanecer en esos lugares donde eres feliz donde te silencian en espacios donde sientes que poco a poco te vas apagando y te vas desgastando entonces soy un manólogo dice no mereces habituar en un lugar así y así cierra su espacio muchos de nosotros decíamos en otro en otro en otro espacio otra entrega de sábado de consultas que y lo mencionábamos la semana pasada cuando yo traje a colación la frase de ese autor que me generó mucha mucha curiosidad por el tema del espacio laboral que justamente nosotros a veces atravesamos situaciones en los empleos donde el liderazgo no consiste en estar al mando sino en cuidar a las personas que tenemos a nuestro cargo que fue la frase que traje a colación la semana pasada y hago engagement en estos dos términos porque para tu poder liderar esas personas que están a cargo tú primero tienes que estar en un ambiente emocional emocionalmente sano pero sobre todo sentimentalmente emocional ¿por qué? porque hablamos de seguridad emocional hablamos de inteligencia emocional entonces tú mereces que te escuchen tú mereces que validen tu malestar eso que te que hace que tu diario vivir no sea agradable que otros también quieran creer y crear y crecer contigo entonces esa parte es lo que nosotros llamamos seguridad emocional es a ti que me escuchas que hoy en día ya conoces el término te invito a que hagas una introspección de lo que tú estás viviendo en tu diario vivir y descubras cuáles son esas partes de tu vida o esos lugares a donde estás donde no tienes esa seguridad emocional y que te permitas bajo tu inteligencia emocional entonces determinar que debes cerrar hay ciclos que se deben cerrar porque lamentablemente los ciclos que cierras aún a la espera de que otro te acepte no es porque lo estás cerrando estás dándole el permiso a que esa persona siga haciendo contigo lo que está acostumbrado a hacer wow esa es mi mirada de esta tarde Marta pero bien y tú hablando de que aprende que todo en la vida tiene un ciclo decir adiós es básico para crecer las personas son etapas y las etapas son lecciones sobre todo lecciones señores vamos a una pausa comercial porque sábado de consultas está picante desde su entrada hasta su final adelante Romer porque al regreso nuestro plato fuerte de hoy estás escuchando